¡Oh! ¡Rosquillas de San Froilán! ¡Hola! Hoy necesitamos harina, huevos, mantequilla, un poquitín de sal, leche entera, azúcar plas, un chorrito de licor y aceite de girasol para feir. Además vamos a usar unos papeles de magdalena para que nos quede perfecto. Así que ¡venga, vamos por ello! Empezamos colocando en un recipiente a fuego medio la mantequilla. Le vamos a añadir también la leche entera, que yo la tengo aquí en dos vasitos, uno y el otro, aquí está. La cucharadita de sal, que siempre realza los sabores, siempre os lo digo. Y un chorrito de licor, en mi caso voy a utilizar agua de azahar. También es muy típico usar un ron, pero bueno, aquí lo tengo, un chorrito generoso. Luego vamos a remover y a esperar que se ponga a hervir. En unos minutos ya lo tendremos todo deshecho y empezará a hervir. Así que toca añadir la harina. No tiene dificultad ninguna, simplemente la añadimos y removemos. Le vamos a dar unas cuantas vueltas hasta que, como veis aquí, se vaya despegando solo de las paredes. En este momento, cuando todo esté mezcladito y ya se despegue bien, hay que dejarlo reposar 15 minutos. Y después vamos a añadirle los huevos, pero como veréis, vamos a ir haciéndolo más o menos uno a uno. Añadimos un huevo, mezclamos bien hasta que se integre, que la masa lo vaya absorbiendo y repetimos la operación con los otros dos. Venga, le damos un poquitín de caña en el mismo recipiente. Ya veis que no manchamos nada más y seguimos. Ahora toca el siguiente. Venga, otro para adentro. Removemos, le damos caña, este lo absorberá más rápidamente y el último ya en un periquete. En unas cuantas vueltas lo tenemos absorbido totalmente. Venga, vamos a por ello. Después, con esta pasta que hemos creado, vamos a llenar una manga pastelera. Le hemos puesto una boquilla rizada que le va a dar ese toque característico de las rosquillas de San Froilán. Venga, vamos rellenando. Usaremos unos moldes de magdalena para hacer las formas. Ya veis, rellenamos haciendo un arito en el fondo. ¡Muy fácil! Venga, otra más. Y ahora, en una sartén con abundante aceite de girasol bien caliente, vamos a ir colocando cada una de ellas boca abajo. Veréis que al freírse por esta cara se irá soltando el papel. Una vez retirado el papel, estarán doraditas y le damos la vuelta para freír la otra cara. En unos segunditos, esta también estará lista, así que recudimos un poco y la vamos a posar en un plato forrado con papel de cocina absorbente para que vaya quitando el excedente de aceite. Venga, por encima vamos a ponerle, ya veis que sencillo, azúcar mezclada con agua. Simplemente la batimos bien para que se forme una cremita. Y con ella vamos a pintar con un pincel de este tipo cada una de las rosquillas. ¡Listo! Ya no nos queda nada más que hacer. Tenemos nuestro postre preparado. ¡A que era fácil! Y mirad el resultado. ¡Vaya pintaza! Unas rosquillas jugosas como nunca antes las habías probado. ¡Perfectas! Aquí está. Mirad de cerca. ¡Ñam, ñam! ¿Quién quiere una? Si os ha gustado, suscribiros al canal, darle al me gusta y compartirlo con vuestros amigos. ¡Golosolandia! ¡Golosolandia! ¡Punto com!